Nos ha costado exactamente... ¡Hola, Jifis! Hoy vamos a enseñaros todo lo que hemos comprado para la vuelta al cole de Erika. Lo mejor es que me han comprado muchas cosas y también lo que he querido y es muy guay. ¿Y queréis saber lo que nos ha costado la vuelta al cole de Erika? Pues lo vais a saber. Y lo primero es... ¡Las ceras! No sé ni por qué me han comprado tan pocas. Erika, pero son 24 colores. Erika, ¿cómo que tan pocas? Yo quería 100. ¿No le has cogido de 100? ¿Y por qué? Seguro que aquí no hay color dorado. ¿Cómo? No, color dorado no, pero si combinas el amarillo con el otro a lo mejor te da dorado. A ver, Erika, pero ¿tú no crees que 24 colores es suficiente? ¡No! Oye, Erika, pero escucha. Yo le voy a dar razón a papi al final. Eso es para el cole, no son para clases de dibujo donde necesitas tal, es para un trabajito. Claro. Y ya está. ¿Y qué? Para los clases de dibujo. Dime la cosa, ¿por qué? ¿O para qué no? Vamos a la siguiente cosa, ¿vale? Vale, entonces, ¿esto está aprobado o no aprobado? Aprobado. A mí no me gusta esto porque yo quería de color rosa. Pero tú podías, eh, 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 eso yo estaba yo contigo y te dije, coge el que te gusta. Es un vasito de pinturas que supuestamente cuando se vuelca no se sale el agua. Pero no, es que yo quería rosa, ¡no había! Pues tenías que haber cogido el rosa. Erika, pero si no había... ¡No había! Erika, pero si no había, ¿qué quieres que hagamos nosotros? Está basado en el verde basol. Vale, Erika, pues ya está. Tendrás que ir con esto. Y si no, te voy a comprar en lo transparente. Aprobado. Que no, mami, es una broma, que me encanta el verde. Así me gusta. Otra cosa. Pinturas. No. Acuarela, no pinturas. Vale, perdón, acuarelas. Erika. También, pues, los pinceles para acuarelas. Claro, tenemos vasito con agua. Pero oye, están chulísimos. Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos colores son, Eri? Son... También 24. Ah, 18. 18. Eso sí, la verdad, chicos, había más. Pero yo creo que 18 son suficientes. Pero yo creo que son suficientes. Además, ¿puedes mezclarlos y hacer otros colores? Claro. Uy. Y los pinceles para los acuarelas. Sí, los pinceles que son muy bonitos. Hay uno grandísimo, hay uno menos grandísimo, hay uno normal, hay uno pequeño y hay uno... Plastilina. Oye, pero chicos, la plastilina en condiciones. No, Plano, que no se pega nada. Esa plastilina pesada que se pega todo y nadie puede despegarla. Mira. Esa de toda la vida, ¿sabéis? Erika. Con el cuchillito y todo. ¿Qué era así que usaba cuando era pequeña? Hasta no puedo coger el tenedor. ¿Cómo que no? El cuchillo. Sí, mira. Bueno, pero esta va a ser... Oye, Erika, pero me encanta que es para cola y no para casa. Esta es la cara de Erika cuando no le gusta algo. Venga. Pues aparte de la plastilina, tenemos algo más porque, oye... Tijeras. Al final, Erika, ¿va al cole o va a clases de arte? Yo tengo clases. O parece, porque tiene clases de tecnología y clases de también arte o algo así. Entonces, para las dos cosas tienen cosas de como de arte, ¿no? De pinturas y todo. Tenemos tijeras. ¿Dos? Sí. ¿Para qué dos? Una para casa, una para alcohol. Ah, vale. Lo siento. ¡No! ¡Ese cuaderno no tenías que cogerlo! ¿Y ese cuaderno quién te lo coció? ¡Ese no está muy enlistado! ¡Claro, por eso! ¡Ese no has colado! ¡Ese no has colado! Pero está chulísimo, ¿eh? Sí, es de Brawl Stars. ¡Ah, de Brawl Stars! Es de Brawl Stars. ¿Y está aquí el que más te gusta? Está el que le encanta a Daniela, que es esta. ¿Y el le gustaba a alguien, no? Bueno. Tenemos un puzzle de este. Y también le gusta a Piper, pero no está aquí. ¡Mirad qué chulada! ¡Qué bonito, Erika! Sí, es que es mi mona. Es como un gatito. ¡Es un gatito, eso qué tierno! Y es un álbum para dibujar. Así que, Erika, todas las pinturas para aprovechar, ¿no? Y para dibujar. Esta, ¿sabes qué? La portada está súper chula. Sí, está muy buena. También aquí tenemos cartulinas. Sí. Un juego de cartulinas. Y un juego de papel de colores. Para manualidades. Ah, ¿esos son para manualidades? Sí. Sí. Y también, por cierto... Espera, pero es súper... Ah, es papel. Y eso es cartulina. Y eso es cartulina de colores. ¡Hala, qué chulo! Y por cierto, nos trae una regla. ¿En este también? Erika, ¿y entonces para qué compraste una regla? Porque esa es de cartón. Bueno, pero es una regla. Sí, esa se rompe muy fácil. Venga. Siguiente cosa. Sí. Ah, qué bonito. ¿Sabes qué? Hace un juego con los cuadernos de Daniela. Porque Daniela, todos los cuadernos y la agenda tiene así de un montón de colores. Con nubes y con cielos, ¿no? Sí. Sí. Pero no con cielos. Sí, como piedras o cosas así. No, pero es parecido a ese de Erika. Es una carpeta para tus dibujos y tus hojas. Luego tenemos un sacapunta de astronauta. Ese sacapunta es exactamente igual que el que se compró Daniela. Al final, no. Al final, ¿sabes qué pasó con este sacapunta? Mira, este sacapunta está súper chulo porque es como un astronauta. Porque ellas habían visto uno que era un osito, ¿vale? Pero le tenías que meter el lápiz por el ojo. ¡Ay, pobre, mi nariz! Ah, por la nariz. Sí. Vale, y empezaron a darle vueltas. Y era un poco, yo qué sé, mal rollo. Entonces, Erika cogió esto y ¿sabes lo que hizo Daniela? Yo también quiero, quiero un igual. Y por eso tienen los osos uno igual. Tienen dos iguales. Sí, y como sabes cómo se prueba, mira, tenemos un lápiz. Lo ponemos y... ¡Se acaba el lápiz! A ver, aquí también... ¿Te has pinchado? Erika, ten cuidado con tanta fila de los lápices. Tenemos un boli verde. No sé por qué verde, porque necesitan verde y azul. Más lápices. Sí. Y este trae la chuleta, porque tiene tabla de multiplicar, porque Erika... Erika, ese es perfecto para ti. Sí, para ti es perfecto, porque se te da... te cuesta prenderla, ¿eh? Sí. Así que, con la chuleta, al final del año terminará sobriendo todo. Seguro. Y luego, también tenemos tres bolis. Son az... Aunque son de colores diferentes, pintan de azul. Sí. Tenemos una rosa, una verde y una azul. Pero son dos azules. Sí. Luego, reglas. Esta la necesito también para tecnología de 30 centímetros y esta una para el estuche. Con el corgi. De 15 de corgi. Y los donuts. Pues, una regla de borrar. ¿Una qué? ¿Una regla de borrar? Erika, Erika, te presento. No, no, está bien, Katy, está bien. Oye, falta dibujar aquí, Rayita. Claro, si tú pones esto con un lápiz, puedes hacer una línea recta. Esto es una regla de borrar. Yo quería hacer eso. ¿Sí? ¿Sí? Erika, es una broma. Pues eso. No, pero es la verdad. También tenemos aquí lápices y rotuladores. Esto, en realidad, no es para el cole. Erika se ha apuntado a clases de dibujo. Y la profesora nos dijo que tenemos que llevar lápices y rotuladores. Así que aquí tenemos 36 colores de cada cosita. Sí, y luego tenemos un sacapunta verde, otra vez casi de mi color favorito. Pero eso es verde, pero pinta azul, ¿no? No, este no pinta. Pintura. Oh, pintura. Chicos, ya estoy loca. Pegamento. Barra y el pegamento con el que se podría hacer slime, pero no vamos a hacer slime hoy. No, hoy no. Vale, este es papelito. El estuche de Erika. Aquí tiene un conejito súper mono y súper bonito que se está comiendo la naranja. Dentro hay unos lápices ya. Por cierto, Erika ya, hoy ha empezado el cole ayer y ya ha llevado los lápices y los ha traído todos de vuelta a casa. ¿A que sí, Erika? Sí. Hoy era súper gracioso porque Erika sacó su primer cinco, porque aquí la más llamada es cinco. Y coge el móvil y le mandó un mensaje a mami diciendo, ¿he sacado un cinco? Sí. Estaba súper contenta, ¿eh? Con tu cinco. Y bueno, también tenemos la mochila de Erika de este año. Que pesa un poco bastante. Pues aquí tiene un bolsillito donde ella normalmente va a guardar el móvil por aquí. Está muy chulo porque, mira, está la cremallera y esto es con imanes, queda súper bonito. Y aquí hoy le dieron libros. No, mira. Tenemos una carpeta de Pusín. Sí, esa carpeta por organizar sus cosas, cuadernos y todo. Aparte, pues aquí dentro tenemos libros, porque hoy se los dieron, porque en Rusia los libros a los niños le dan de la biblioteca, los usan un año y al final de año los devuelven. Pero lo que pasa es que aquí los niños no escriben. Simplemente los leen, lo usan y ya está. Y quedan perfectos. ¿Vale? Y el año que viene, pues le darán los libros del siguiente año. Entonces, aquí tenemos matemáticas. Esto es algo como sobre el mundo, un poco de geografía, de biología, a nivel de niños más o menos. Eso es, lecturas para leer. Ya tiene primeros deberes y tienen que leer unas hojitas. ¡Oh, Dios! Esto es de la lengua rusa. Aquí son las reglas. Y los ejercicios que hay que copiar al cuaderno, ¿vale? Y empezamos con el inglés. Este año, aquí en Rusia, pues es el primer año que los niños empiezan en inglés. Entonces, empiezan por lo básico. Hello, how are you? What's your name? Y cositas así. What's your name? I'm Anna. Hello. Lulu, Chuker, Slannishine, Lara. ¿Estás segura que hablas inglés? Katy, ¿la hemos llevado al colegio alemán más bien? Yo creo que al chino, ¿eh? Luego, tengo una casita. ¿Con eso gastaste cinco? Sí, por eso cogí un cinco. ¿Y esto? Tenemos deberes matemáticas, que es para mañana. Eso sí, son sus deberes. Es para mañana y ya los he hecho. Claro. Súper bien, Eddy. Súper bien. Hemos hecho con lápiz esto. No, no pasa nada. Está perfecto, Erika. No te preocupes. ¿Lo tienes que hacer con boli? Sí, pero esto lo puedes escribir con lápiz. Pero normalmente sí, lo hacen todo con el boli. Vale. Ahora tenemos esto del idioma ruso. Aquí ya tengo todo esto casi. Este es el trabajo del cole y esos son los deberes. Así que nada, pues a Erika le cuesta un montón escribir todo esto. Porque claro, los niños aquí empezaron el año pasado. Y ya practicaban escribir esa letra legada. Sí, lo has hecho perfecto. Pero Erika, como el año pasado estuve en España y estaba escribiendo en español y en inglés, pues la letra legada todavía nos cuesta un poco. Y ahora lo más interesante. Lo más importante, chicos, tenéis que todos, todos, todos pensar y acordar de esto. It's okay not to be perfect. It's okay to not be perfect. Está totalmente bien no ser perfecto. Exacto. Entonces yo estoy bien. Correcto. Bien. Es totalmente normal no ser perfecto. Así que eso tenemos que recordárnoslo todos. Sí, está esto. Luego tenemos esta cosita muy bonita. Y nada, y aquí está el tupal. Aquí viene lo interesante. Tengo cinco. Las notas. Y aquí, pues ahí os apuntan las asignaturas y las clases. Y aquí, pues lo que tienen que traer. Y ahora viene la pregunta que os estabais haciendo todos. Y ahora voy a responder lo que he dicho que voy a decir. Y ahora viene lo prometido. El precio de todo. Todo esto, menos la mochila. Eso sí, la mochila la hemos comprado el otro día en otro sitio. Nos ha costado exactamente 3.698 rublos. Eso quiere decir unos 36 euros. Más o menos. Más o menos. Bueno, sí, los libros. Sí, libros ya lo he dicho que vienen de la biblioteca. Menos los libros y la mochila que hemos comprado aparte en otra tienda. Sí, y la mochila ha costado... Unos 50 euros. ¿5 euros? 50. No, 5 no. 50, Erika. 5, pues me gustaría, pero no. Bueno, chicos. Os esperamos que os ha gustado este vídeo. Dar like, comentar, suscribiros y... ¡Nos vemos a la próxima! Adiós. Adiós.